Del conjunto de pueblos que integran la subcomarca del Alto Najerilla, sin duda el más conocido es Anguiano, y lo es precisamente por una de sus danzas que le han dado fama universal. Puerta de entrada a la Sierra de la Demanda, Anguiano es un pueblo ganadero y agrícola, con el Caparrón como producto estrella que homenajea cada año con el Festival de la Alubia. Pero su entorno natural y eventos y la bajada de los danzadores hacen de este municipio un reclamo turístico de primer orden en La Rioja. La Danza de los Zancos, sin duda la más conocida de su repertorio, tiene lugar durante las celebraciones de Santa María Magdalena, el 22 de julio, y en las fiestas de Gracias, el último fin de semana de septiembre. Durante esos días, Anguiano congrega en sus calles a cientos de visitantes, ávidos de contemplar un espectáculo que ha dado la vuelta al mundo. El cachiberrio improvisa versos y lanza los vivas a la patrona de los anguianejos, y es además, zurriago en mano, el encargado de mantener el orden de la procesión. Es su danza más conocida, cuya primera referencia data de 1603, cuando ya se consideraba una tradición. Pero en Anguiano también se danzan troqueaos, como los corzos, el cuatro, las hijas del herrero o el repetido, entre otros. A diferencia de otros pueblos de la zona, en Anguiano la danza se ha mantenido ininterrumpidamente hasta ahora. Y como en su formato original, son los mozos de la localidad quienes la interpretan. La creación en 2002 de la asociación Danza de Anguiano, y posteriormente la puesta en marcha de la escuela infantil, garantizan la continuidad de esta ancestral tradición riojana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!